Muy buenas a todos y bienvenidos a Abbas Q7, no puedo gritar mucho porque están todos durmiendo, vale, no puedo, es decir, no, es que no puedo gritar, es que no puedo hablar muy fuerte. Bien, pues en este vlog que en principio tocaría negro 2, ya lo dije, lo puse en una notificación del capítulo anterior, como no pude grabar, simplemente, pues, estoy grabando esto a las 2 y media de la mañana, porque mañana no voy a poder subir vídeo y tal, y durante 3 días tampoco, así que lo dejo preparado ya para el miércoles. Lo que quería hablar de esto, que hace ya bastante tiempo que me rondo por la cabeza para hablarlo, como lo estáis viendo en el título, es el tema de la comunidad española, ¿no? Sí, la comunidad española, esa comunidad que prometía tanto al principio, porque había bastantes buenos jugadores y tal, y eran más regularmente, es decir, subían vídeos regularmente y que lo hacían bien además, pero se ha ido todo al carajo, se ha ido todo a la mierda por culpa de gente, pues, que no cumple con lo que debe hacer si quiere ser un buen youtuber de esta comunidad, no, por ejemplo, mira, lo voy a decir directamente, hay 3, únicamente 3, que se salvan, que son, The Stay Crash, Luna y Dual, bueno, y Akadechan y Lyra, pero todos los otros tienen algo que les falla, por ejemplo, voy a hablar primero de los buenos, que son, Dual, Luna, bueno, las 2 chicas, una sabe más de competitivo que la otra, pero van subiendo vídeos regularmente, hacen buen contenido, el vídeo, el vídeo está medianamente editado y saben comentar y saben jugar sobre todo, así que, prácticamente lo tienen todo, ¿qué más? Luna, lo hace, voy a ser sincero, los vídeos de Luna en cuanto a edición son una mierda, ¿vale? en cuanto a edición, son basura, lo que hace él, ojo, no quiero decir que sus vídeos sean malos, lo que hace él es grabar el vídeo, renderizarlo y subirlo automáticamente sin tocar absolutamente nada, hace eso, y ahí está, con sus 13.000, 14.000 suscriptores que tiene actualmente, porque el contenido, ya lo he dicho, no es nada malo el contenido, es muy bueno, todo lo contrario, es decir, hace buenas guías, hace combates muy interesantes, te ríes mucho con él, además, pero en cuanto a edición es mala, pero eso no significa nada, simplemente era un punto de destacar, pero lo que es sus vídeos y su... es decir, de lo que sabe de competitivo, es mucho y lo hacen de un youtuber bueno, además, sube cada día un vídeo, se ganan de mala calidad, sí, pero al menos son buenos y eso, pues, pues ya es bueno. Luego está este Crash, que este ya sube diferentes... es como Lira, sube diferentes series, o sea, videojuegos me refiero, es decir, no siempre sube Pokémon, pero cuando sube Pokémon, sube cosas bastante interesantes, aparte de combates y sesiones, también sube, pues, análisis de Pokémon, comparación entre Pokémon que se parecen mucho, ¿vale?, como Talonfair, Strator, por ejemplo, eh, compara... ahí, ya lo he dicho... eh... equipos que te monta él en directo, en 5 minutos te los monta, equipos, por ejemplo, de Sunrush, que... con escadril y tiranitario y todo eso, eh... sabes, equipos así, y encima de... de diferentes categorías, así que está muy, muy bien este canal, y además el... el contenido, pues, es de calidad, o sea, y de los vídeos se los curra mucho, y también hace ellas, aparte de combates, y luego está Dual, que bueno, Dual, ahora yo no sube tantos vídeos, porque prefiero hacerlo en Twitch, que... no pasa nada por hacerlo en Twitch, así que, es decir, prefiere hacer los vídeos... no, prefiere hacer directos, y, bueno, claro, por el tema del chat, más que nada, porque hay más buen ambiente, según él, que los comentarios de YouTube, cosa que es totalmente cierta, y además, pues... ahora prácticamente los vídeos que sube, los coge de directos que hace en Twitch, ¿no? coge fragmentos y los sube, y ahora encima está con los speedrun, así que... pocos vídeos voy a subir, y... pero bueno, antes, lo he dicho, hacía guías en el canal, y hacía lo que más enganchaba a la gente, que eran las sesiones de Shodan, ¿vale? porque hacieron los combates de la hostia, los vídeos, por ejemplo, todos los edita, no se hace muy bien y todo, además de calidad y... es todo lo contrario que Luna, en cuanto a... en cuanto a carácter, él es totalmente calmado, Luna siempre está gritando y todo eso, pero bueno, al menos trata de reír y tal, pero Dual, totalmente calmado, entre las situaciones, y ya ha dicho, que no critico ninguno de los dos, es decir, los... los alabo, en este sentido, y lo dicho, no hay nada más que decir, de estos dos al menos, luego ya empezamos, el... el... en este vídeo, porque es un tanto polémica, pero bueno, os voy a dejar en la descripción, el link de... de lo que yo... de lo que os quiero decir, ¿vale? Luego ya, estoy hablando de follow, evidentemente, y... la actitud no lo voy a decir, no voy a decir nada, de la actitud de follow, simplemente, tenéis que ver el vídeo, de la descripción, no es una actitud, a ver, no es del todo una actitud, pero sí que hizo algo muy grave, al menos es lo que yo tengo entendido, que ya lo veréis en el vídeo, no voy a decir nada, y luego ya, es por lo que mucha gente, lo odia, que es... pues su manera de jugar, juega totalmente horrible, eso lo sabemos todos, no hay... no hay defensor que... no hay defensor posible de eso, si lo es, pues que se lo haga mirar, pero no... no puedes defender, un tío que juega de esta manera, de esta manera, vale, básicamente, claro, es que son... no son fallos, así poco vistos, no son fallos muy, muy graves, de niño de 5 años, con todo mi respeto, será buen youtuber, todo lo que quieras, porque el tío sabe entretener, pero jugar, juega horrible, y yo creo que más de la mitad de los suscriptores que tiene, son para verle fallar, y verle fallar, y verle fallar, y reírse de él, porque si no, es que no se explica, no se explica que tiene tantos suscriptores, pero en fin, además, en los challenge que hace, que ya puede ser random block, y no es lo que normalmente, no cumple las reglas que hace, en los comentarios, en los comentarios, claro, tú pones a parería, a Foulagor, en los comentarios, y te saltan como 20 tíos, 20 niños, ratas, que lo defienden a muerte, porque, porque si, porque son niños, tú ves el canal de Foulagor, en los comentarios, y solo ver a esa gente, que no sabe de competitivo, que dices, a ver, es evidente, que por algo estáis en este canal, es decir, si os nota, que estáis en este canal, pero bueno, vamos a dejar ya, de hablar de este tío, que no me cae nada bien, por cierto, es un youtuber, pero no me cae nada bien, más que nada, aparte de porque juega mal, y el tío, pues, saltan las normas y tal, por el link de la descripción, y, que más, otro youtuber así, así, pues, pues que no cumple, que es, bueno, retro ahora se está poniendo, quería hablar de retro, retro ahora se está poniendo, bueno, no, la verdad es que no, para qué mentir, retro lo que hace, bueno, antes subía vídeo cada día, y tal, llegó a ser mis youtubers favoritos, no, llegó a ser mi youtuber favorito, de pokemon, pero, no sé que le pasó, dejó de subir vídeos de repente, antes cumplía, y, y ahora, pues, lo que hace es, es subir, pues, a lo mejor, te subo unos cuantos vídeos, en pocos días, luego se está como un mes o dos sin subir vídeos, y cuando vuelve, en tres días, a lo mejor te ha subido seis vídeos, es algo muy raro, pero vídeos de estos, que tampoco es competitivo, algunos sí, algunos sí, son muy curiosos, pero, hay otros de, de sorteos, por ejemplo, no sé, también se tiró, también se tiró, ¿cómo se llama?, también mucha gente, eso, quiero decir, también mucha gente, dice que hizo la del partner, en, en, cuando tenían que salir, los pokémon del X e Y, que se subió un vídeo de un minuto, sin estar, sin nada, describiendo ese pokémon, más que nada, que le parecía a él, y eso mucha gente, se lo tomó mal, yo, que es que te digas, aquí lo quiero subir, que lo suba, pero, es una forma rápida, de ganar dinero, no voy a negarlo, pero, por lo demás, bien, el contenido es muy bueno, sabe mucho de competitivo, el tío, y siempre está, pues, jugando más estratégicamente, más raramente, en el modo, competitivo, ¿no? Más estratégico, y luego ya, pues, que no se me queda alguien, la verdad, no se me queda alguien, para, para escaldar, ¿no? Para, para criticar, en principio, sí, claro, claro que sí, sí, me faltan dos, muy importantes, uno de ellos, este, que bueno, el chaval me cae bien, me cae bien el chaval, por el tema de desvelar, a otro youtuber, que quería, que quería yo, José de la Punta Pala, que era, el gangsta, este chaval, lo que hizo, bueno, también, también os voy a dejar el vídeo, de descripción, de este caso, subido por el propio CK, que lo desveló, de una manera, bastante, bastante chula, y más que nada, por eso he ganado mi respeto, aunque, el contenido de CK, es basura, ¿vale? No os voy a, no os lo voy a engañar, últimamente, bueno, últimamente no, ahora no, no estoy suscrito a su canal, pero cuando está, cuando me metía, antes, que tampoco estaba suscrito, pero me metía antes, solo veía, speedruns, directos, regalando, Pokémon Shinies, no sé, no, no es lo que un, un espectador, busca ver en principio, y en competitivo, para que voy a mentir, tampoco, es gran cosa, al menos es lo que yo he visto, a lo mejor me equivoco, porque me equivoco, pero es lo que yo he visto, tampoco es que, sepa mucho, mucho, que digamos, ¿no? Es decir, ni es bueno, ni es malo, es entre medio, o lo hago directamente, es malo, ahí está la diferencia, y, si, Gangstar, a ver, yo tuve un vídeo, de Ambipom, del, del Pokémon Perfecto de Ambipom, que solo levantarme de la cama, miré el vídeo, a ver, si había comentarios y tal, y tenía, nueve, nueve dislikes, tenía nueve dislikes, digo, ¿qué coño ha pasado aquí? no creo que seáis tan cabrones, no, se ve que fue él, según, según me dijeron, y según comprobé, efectivamente, después de ver ese vídeo, que tenéis en la descripción, se puede ver que fue él, él y unos cuantos, bueno, no sé cómo va la historia, se ve el vídeo, pero ahora no me acuerdo muy bien, simplemente mirad el vídeo, y ya lo tendréis todo, pero bueno, que al entreguése cuentas falsas, y no sé qué, algo, algo pasó muy raro ahí, y, y además que es un spammer, como otro que quiero, que no quiero mencionar, porque también sería spammer hacia él, y no me salen las pelotas, porque, porque no, vale, son los dos muy spammers, claro, yo, el otro, vale, el otro, que le den por culo, pero, al gangsta, que yo lo conocí a través de Frente Batalla, que es una página informativa, y le di me gusta en Facebook, y en vez de poner noticias de Pokémon, no, no, ¿para qué? Ponía sus vídeos, ahí, para ganar, claro, Frente Batalla en Facebook tiene muchos seguidores, pues ponía sus vídeos ahí, en vez de publicaciones de, de información, no, ponía sus vídeos, claro, la gente, pues, escribía, comentaba tal, todo eso, y encima era administrador, claro, dice, estás liderando una página, y pones eso, tío, una página informativa, claro, yo viviré esa página, evidentemente, no, no quería, no quería ver eso, y en principio, eso es todo de la comunidad, creo que no hay nadie más, está Daz, también, que ahora se ha desentendido un poco de Pokémon, pero el tío es muy bueno, Daz precisamente era quien quería crear una comunidad más, es decir, mejor que ahora, y bueno, he decidido dejar, dejar Pokémon de lado hace poco, y centrarse más en speedruns, y humor, que es lo que, de lo que se caracteriza su canal, y en principio, no, bueno, está Aleja también, Aleja, Aleja Kaiser, pero este, no he visto muchos vídeos, así que no tengo nada, nada que opinar, respecto a él, la verdad, no, no, y en principio, nada más de los que, de los que sigo, de los que he visto algún vídeo, alguna vez, en fin, esto es todo, espero que dejéis vuestros comentarios, en la, en los comentarios, vale, y queréis ver, más que nada, qué opinabais, sobre, sobre este tema, me gustaría ver, si, según vosotros, tengo razón, o me equivoco en algo, ya lo he dicho, corregidme si me equivoco en alguna cosa, pero, es mi, es mi punto de vista, y con eso quería decir, vale, con eso quería decir, con este, con esta queja, entre comisiones y esta crítica, quería decir, que, la comunidad de Pokémon, se va a la mierda, se va a la mierda, y YouTube no ayuda, porque, encima le va dando publicidad, a los más grandes, que tienen suficiente, ¿no?, publicidad para que les den más, por eso digo que YouTube no ayuda, que YouTube tendría que dar publicidad, a los canales pequeños, para que podamos crecer, y hacer de, de, de la comunidad, pues una comunidad mejor, ¿no?, sería nuestra intención, la verdad, ya que somos muy poco conocidos, y creo que, desde mi punto de vista, nos lo merecemos bastante, pero bueno, este era mi intención, mi intención de quejarme, entre comillas, de YouTube, de la comunidad, de todo, espero que esta comunidad vaya mejor, porque es que si no, mal vamos, y en principio, ya está, lo he dicho, dejad en los comentarios, vuestras opiniones, si estáis, de acuerdo conmigo o no, pero bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, que os haya gustado, que os haya gustado, que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, adiós.